Ángela Rodríguez Pam nos comenta que... No se trata solo de que podamos decir que no, que no queremos algo, sino también que podamos elegir qué es lo que queremos. Y a lo mejor a las mujeres ya no nos apetece que cuando conocemos a un hombre le tengamos que dar dos besos y queremos darle la mano como también se lo puedo dar a otro hombre. Y son estas cuestiones el cuestionar eso que es de toda la vida y que muchas veces ha situado a las mujeres en una posición de su alternidad. Dos cosas aquí. Quieres luchar contra lo que se le obliga a la mujer porque es lo de siempre y propones que a las mujeres en general ya no les apetece. Es decir, que quieres hacer una lucha para absolutamente todas y no para algunas o no para las que quieran, sino para todas. Cayendo en exactamente lo mismo contra lo que luchas. Y número dos. ¿Cómo que de subalternidad? ¿Cómo puede ser que pienses que dar dos besos es de sentirse inferior? Esto es un complejo tuyo y ya está. Bienvenidos a Libertad de lo que surja. Esto es el noticiero giliprogre porque no te costará sin saber alguna cosa prore más. Y vamos a hablar de Irán Chubarela y lo de Rubiales. ¡Qué bueno que se ha venido arriba! Pero antes vamos con las noticias de España y alrededores. El gobierno aplicará la ley de memoria democrática contra los dos altos cargos de Aragón por exaltar el franquismo. La secretaria de Estado de Memoria iniciará el procedimiento para abrir la expediente a la nueva directora general de Justicia y al director general de Caza y Pesca por compartir en redes fotos con la bandera preconstitucional u homenajes a Millán Astray, lo que puede conllevar multas de 10.000 o a 150.000 euros. Vale, me parece muy bien que la gente critique a las personas que enaltecen los autoritarismos, las dictaduras y demás. Ahora, lo de censurarlos me parece ridículo y patético. ¿Pero por qué está multado exaltar el franquismo, pero no otros totalitarismos que incluso aplauden a estos tipos? ¿Por qué se puede aplaudir la dictadura cubana, la Unión Soviética y todos los genocidios comunistas? ¿Por qué? ¿Por qué puede el presidente cantar la internacional con el puño levantado con un montón de ministros y público aplaudiendo y gritando y cantando? ¿Cuándo se echarían las manos a la cabeza si alguien de la oposición levantarse la mano? Hay totalitarismos buenos y totalitarismos malos, por lo visto. Así son estos. ¿Ellos pueden hacer la dictadura? ¿Los demás no, hombre? ¿Cómo se les ocurre? La EMT emite un comunicado de urgencias por la DANA. Se podrían acumular 100 litros por metro cuadrado en estas zonas. El fin de semana comienza con 10 comunidades en alerta. Todo esto de la sequía parece que se acabó con unas tormentas impresionantes. Tan es el nivel que la DANA siembra el caos y deja dos fallecidos en Huesca. Dos barranquistas perdieron la vida mientras las fuertes lluvias que afectan a toda España, salvo Canarias y Ceuta, dejaron riesgos históricos en Pamplona. La DANA deja 189 litros en Borriol, rescates de personas, caídas de árboles y achiques. Vamos, que la cosa está grave con el tema este. Y ojito que España destruirá más de 40 millones de litros de vino por riesgo de sobreoferta. Tanto la destilación de crisis como la cosecha en verde buscan prevenir el exceso de producción. Y esto, pues bueno, mucha gente lo ha criticado, que es una medida del salvaje capitalismo para no bajar los precios. Destruyen su propio producto y entonces no tienen que modificar nada. Y esto está totalmente regulado por el Estado. De hecho, las empresas reciben dinero por destruir la producción. Fíjate, subvenciones seguramente a la hora de producir y si te pasas produciendo, otra vez subvenciones para reducirlo. Esto es fantástico, porque evidentemente, si no se coordina todo el mundo y no se organiza desde el Estado, habrá algunos que dirán, sí, sí, destruir. Y luego venden ellos sin que puedan vender los demás porque ya han destruido. No, no, se coordina desde el Estado y bueno, vamos a destruir todos así proporcionalmente para que ninguno se aproveche. Y además, no es tanto una destrucción como un proceso de producción de alcohol etílico para farmacia. Entonces, no sería exactamente esto. Pero efectivamente, esto está subvencionado. O sea, libre mercado y capitalismo, ni de coña. Esto es puro estatismo y pura sobreproducción por subvención. Y el Getafe ficha a Mason Greenwood, el delantero británico que fue investigado por agresión del tema y que al final resultó ser inocente. O sea, ha salido inocente porque no se ha demostrado que fuese culpable de absolutamente nada. El Manchester United da salida al jugador de 21 años que ha estado en el centro de la polémica durante el último año tras las imágenes de maltrato publicadas por su novia en redes sociales. Que, bueno, no eran de maltrato porque no hay ningún tipo de condena. Y una investigación de la policía por biomachista, de lo cual salió inocente. Es decir, que ha pasado de estar en el Manchester y por una denuncia que, bueno, no ha llegado a nada ni era... Bueno, no se ha demostrado que fuese real ni nada. Pues se ha ido al Getafe. Que yo no tengo ni idea de fútbol, pero creo que el Getafe es menos que el Manchester. O sea, no os enfadéis, gente del Getafe, pero es que a mí me parece... Me da esa sensación. No tengo ni idea, pero me da la sensación de que ha ido bastante a menos este pobre hombre. Dicen que el hombre es el opresor y que tiene el poder en absolutamente todas las cosas, pero fíjate lo que le ha hecho la novia o la ex. Que bueno, que venga, fuera del país incluso, porque ahí en Reino Unido parece ser que no lo contratan en ningún lado. Fallece un oso atropellado en un accidente de tráfico en Asturias. Se trata del accidente de este tipo en la región tras el fallecimiento de otros dos atropellados en las últimas dos semanas. ¿Un oso fallecido en Asturias? O sea, para mí la noticia es ¿Hay osos en España? Perdón, la incultura, lo he ido a mirar y sí, ¿Hay osos en España? No tenía ni idea y mola mucho. Mola. Y en Internacional tenemos que el dragón se debilita, quiebras, deudas y paro frenan a China. El régimen admite una recuperación tortuosa después de entrar en deflación. Que menos mal que han entrado en deflación, que mucha gente demoniza la deflación, pero es lo contrario de la inflación, es que las cosas pagan cada vez menos, así que cada vez puedes comprar más, el dinero aumenta de precio y puedes permitir demás cosas. Es fantástico, es lo que ha hecho prosperar al mundo, que la comida en vez de suponerte el 90 o 95% de lo que la gente conseguía, del salario, lo que sea, pues que ahora suponga muy poquita cosa. Es fantástico, eso es gracias a la deflación. La tasa de desempleo juvenil alcanza un récord del 21,3% y la deuda local podría llegar a los 9.000 millones de dólares. A ver, paro juvenil ya lo firmaba yo desde España, la deuda ya no, pero tela. Pero bueno, China estaba acostumbrado a un crecimiento muy bestia, una locura de crecimiento y ahora parece ser que no es que se hunda, que crece poco, entonces bueno. Pero sí que es verdad que tienen una deuda brutal, tienen un déficit tremendo, un montón de empresas que están entrando en quiebra de construcción y demás y no hay inversión extranjera, entonces pinta que la cosa va a evolucionar a peor. Deja de usar modificaciones para hacer que los personajes femeninos sean más bonitos. Baldur's Gate 3 es el último juego en el que los jugadores deciden que toda mujer debe ser infinitamente bella y siempre glamurosa. Y es que resulta que hay un periódico quejándose de que haya jugadores que usen mods para que la gente tenga mejor aspecto y no les resulten tan feos y es que eso es cosificación femenina, masculina no, por supuesto, pero femenina y eso ofende a mucha gente. O sea, lo que tú hagas en tu casa, con tu juego, sin que te vea nadie, eso molesta a mucha gente. Hay que defender ya los derechos de los NPCs. Un policía quita la vida, tíos a una mujer embarazada negra en Estados Unidos empezó el apocalipsis. Un vídeo muestra el momento en que una gente dispara mortalmente a una joven embarazada en Ohio. ¿Sabéis lo del tipo aquel que estaba en Francia que le hicieron algo parecido? No, pero ahora con mujer negra embarazada en Estados Unidos. Toma ya, menos mal que no está gobernando Donald Trump. Si ya liaron a que liaron con George Floyd, imagínate con mujer negra embarazada. O sea, es que esto es un combo flipante. Pero como gobiernan los demócratas en las manifestaciones hay exactamente tres, cuatro, cinco, siete personas. Ya está, siete personas. Comparalo con lo de George Floyd. Flipante. También es verdad que esta mujer estaba en frente del policía. O sea, el policía estaba en el capó delante de ella y la mujer empezó a andar el coche. Bueno, y que se le estaba echando encima entonces el hombre disparó. Me parece totalmente desproporcionado. Podría haberse apartado perfectamente. Pero bueno, no la van a liar, por supuesto. Y ojito que la noticia del día es como se le está yendo la goya tremendamente a esta gente con lo del rubiales y Jenny Hermoso pero a niveles ya insospechados. que Capitán Bitcoin comenta pues sin más, ¿no? Imagina, eres hombre, estás de fiesta pasándolo bien con una mujer, acabáis en tu piso teniendo relaciones. Al día siguiente pasadas las copas se siente mal y concluye que ella no quería que no hubo consentimiento. Te denuncia por violinización en comisaría justo o injusto. Y aquí una tipa típica feminista que bueno, Terf y demás dice si pasadas las copas se arrepiente es porque si no hubiera habido copas no hubiera querido. Conclusión, es violinización. Lo vais pillando ya hasta que se acabó. Y esto es lo que piensa esta gente. O sea, que si alguna vez habéis ido de fiesta y habéis sacado en la cama con alguien que luego habéis dicho ¡Buah! ¿Cómo hice esto? ¡Madre mía! Pues entonces no es vuestra culpa. Es todo responsabilidad de ella. Te han violinizado. Te han violinizado y tienes que sentirte mal por ello y debes tener depresión y todo eso y sentirte muy mal. Sí, sí, ha sido violinizado. Y si los dos piensan ¡Buah! ¿Qué hice la noche anterior? ¡Madre mía! Los dos a la cárcel, ¿eh? ¡Los dos! Eiran Chubarela se viene arriba también y dice ¡A ver! ¡Pavos! ¡Pavos así en general! Lo de ese acabo es contra vosotros. No contra los que hayan hecho algo malo. No contra los violinizadores. No contra los agresores. No contra todos. Contra vosotros. Así que no es que no tenéis que opinar. Es que os tenéis que callar la pe boca y cambiar vuestras conductas misóginas sin hacer ruido. ¡Hostia ya! O sea, todo el mundo aquí es un agresor. ¡Todos! Y él se acabó va por todos vosotros y los que no estéis aquí también. Y no podéis opinar. Simplemente tenéis que callar, aceptar que sois violinizadores e ir ya directamente a la cárcel. Pedís una habitación y os metéis. No hace falta juicio. ¿Para qué? Ya os condenará lo vais. ¿Vale? Así que id ahorrando dinero al sistema que luego pagamos un montón de impuestos e idos metiendo ya en la cárcel. Que bueno, lo tendremos que pagar entre todas, pero, yo que sé, saldrá con un pico encerrar a la mitad de la población. Pero bueno, todo sea por el feminismo que es totalmente a favor de los derechos humanos y demás. ¿No lo sabíais? O sea, es libertad de la mujer, igualdad entre hombres y mujeres, todo eso. Que no se os olvide todo esto, ¿vale? Así que bueno, Mirancho Varela tiene esta actitud y esto es lo políticamente correcto. Esto es Agenda 2030, esto es feminismo, esto es lo que el gobierno quiere enseñar a vuestros hijos y lo que enseñan en los cursillos estos de adoctrinamiento. Fantástico. Pero bueno, muchísimas gracias a todos por estar por aquí. Suscribíos, eso es súper importante, si es que si no os suscribís no os vais a enterar de todas estas cosas que están pasando por el mundo y es súper importante que os enteréis, sobre todo pues de tweets, de Twitter, de rancias, por ahí, eso es clave para la vida humana. Pero bueno, muchísimas gracias a todos, un saludo y nos vemos. ¡Gracias! 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 Gracias.